Con respecto al operativo del Día del Estudiante, informar que está vigente desde el día 16 del corriente. Como sabemos, abarca no solamente lo que es la ciudad de San Luis, sino también que se extiende a la ciudad de La Punta, a Juana Coslay. Abarca lo que conocemos como el circuito chico, comprendido entre las localidades de Poitreo de los Funes, el Volcán, el Trapiche, la Florida. Con respecto a las novedades arrojadas durante estas últimas horas, según lo que nos informaba el subjefe del Departamento de Policía Caminera, que es una de las tantas dependencias policiales que trabaja en este operativo, durante este fin de semana se registró el ingreso de aproximadamente unas 35.000 personas en aproximadamente unos 7.500 vehículos y se han secuestrado hasta el momento unos 129 litros de alcohol, sobre todo en lo que corresponde al ingreso a las localidades de El Trapiche y la bifurcación hacia la Florida. Estamos hablando sobre la ruta provincial número 9. No se han registrado ningún hecho delictivo grave, como así tampoco accidentes de tránsito. Recordamos que este operativo está vigente hasta el 22 de septiembre del corriente y participan aproximadamente unos 540 efectivos policiales que están distribuidos en tres guardias de aproximadamente unos 160 efectivos cada una de ellas.